Hoy tenemos una policía respetada, con estas leyes tendremos una policía admirable. Estas leyes representan una nueva proyección para una policía centenaria que ha sido cimiento de la democracia y que ahora se proyecta para ser una policía admirable que no sólo defienda la democracia, la seguridad y el orden, sino que sea ejemplo para los colombianos, para todos los servidores públicos y para nuestra fuerza pública. Y tenemos una transformación centrada en un mejor servicio a la ciudadanía. Y tenemos una transformación para tener mejores policías, mejor seguridad y más confianza de los ciudadanos en nuestra policía. Tres desafíos nos imponen estas leyes y esta transformación que, Presidente, usted nos dio la instrucción de hacer. Primer desafío, al Ministerio de Defensa. En esta transformación, uno de los componentes era el fortalecimiento del Ministerio de Defensa para apoyar y coordinar de una mejor manera la política de seguridad ciudadana con nuestra policía, como parte del sector de la defensa. Por eso, en este mismo periodo de tiempo y desde hace dos semanas, se puso en funcionamiento el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional. Un observatorio que hará seguimiento al comportamiento de las reglas de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y rendirá cuentas de forma permanente a la ciudadanía. Y en segundo término, se fortaleció el Viceministerio de Políticas de Seguridad y Defensa y se crea la Dirección de Seguridad Ciudadana para apoyar a la policía en su proceso de transformación, en la implementación de las leyes y en su proyección y articulación con toda nuestra fuerza pública. Ese desafío implica la reglamentación de la ley en las próximas semanas, de modo que hagamos realidad esos propósitos loables que garanticen más seguridad y más bienestar para todos nuestros policías. Y por supuesto, un desafío para garantizar la financiación. Gracias al trabajo hecho con la policía, con el Ministerio de Hacienda, esta transformación que se dará en los próximos 10 años, tiene una financiación de 14 billones de pesos que está garantizada para cumplirle a Colombia y para cumplirle a todos los colombianos con una policía admirable. El segundo desafío, el desafío de los policías, de la policía. Un desafío que significa que con estos nuevos estándares de formación, cada policía, cada patrullero en esta nueva ley y cada patrullero que esté allá, significará que incorporará como su esencia en el comportamiento en las calles un uso adecuado y conocimiento de los procedimientos policiales, un uso adecuado y conocimiento del servicio al ciudadano, un uso adecuado y conocimiento de los derechos humanos y un uso y conocimiento adecuado del uso de la fuerza. Serán esas cuatro piezas de comportamiento, de excelencia y de competencias, la esencia del comportamiento de un policía en las calles y ello requerirá como desafío para los policías un esfuerzo permanente de formación, un esfuerzo permanente de rendición de cuentas, un esfuerzo permanente de garantizar que esa formación repercuta en mejor servicio y seguridad a los ciudadanos. Y por supuesto el desafío para lograr ese mejor bienestar atado a la excelencia. Las bonificaciones señaladas por excelencia cada cinco años permitirán que patrulleros puedan seguir no sólo ascendiendo en su carrera, sino tendiendo en una remuneración que incrementará casi un 30% en los primeros cinco años. Esa remuneración está atada a que se comporten de forma excelente, a que cumplan con estos requisitos y estándares, pero además con una bonificación familiar. Y tendrá este desafío también el desafío de implementar la formación con matrícula cero para todos aquellos que se vinculen a esta carrera de patrullero, a esta posibilidad de servir a la patria con la matrícula cero para todos los ciudadanos del CISBEN 1, 2 y 3, como está establecido en su proyecto, presidente, de lograr más acceso a la educación. Este desafío implica también, por supuesto, exigencia, porque así como se permite una mayor aproximación al servicio, a la formación, también el régimen disciplinario implica un desafío a la policía de más exigencia, una inspección general fortalecida, unos procedimientos para las investigaciones fortalecidos con celeridad y que garanticen cero tolerancia con aquel que manche el honor del uniforme policía. Pero también garantiza el debido proceso, pero también garantiza transparencia y rendición de cuentas en las investigaciones. Y también garantiza que la sociedad entera sepa que cuando coloca una denuncia ante la policía, esa denuncia es conocida, tramitada y resuelta con todo el debido proceso que requiere una entidad de excelencia y admirable como lo es nuestra policía. Y finalmente, el desafío con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser parte de esta transformación. Por eso ha participado en los diálogos Hablemos de Policía, porque se hizo del lado del ciudadano, se hizo con todos aquellos que consideran que la policía debe ser fortalecida. Se hace con los ciudadanos que apoyan a la policía. Aquí hay una ciudadanía que ha reconocido en esta institución, una institución centenaria que defendió la democracia, que el año pasado, en medio de tantas dificultades, logró restablecer el orden y la tranquilidad en todos los rincones de Colombia, cuando algunos, pocos, quisieron subvertir el orden, dañar la tranquilidad, asegurar una acción criminal que afectaba a todos los colombianos. Pero hoy estuvo nuestra policía, nuestro ejército y nuestra fuerza pública trabajando de la mano del ciudadano para garantizar esa seguridad. Y por supuesto, un desafío de exigirle a la policía. Queremos que con este nuevo estatuto disciplinario, el ciudadano podrá exigir mejor comportamiento, podrá exigir más responsabilidad, conocerá quién es cada patrullero, en dónde está ubicado su función, su relación de trabajo con el CAI, con la estación, para que pueda garantizarle exigencia y rendición de cuentas. Y por supuesto, participación. Por eso hoy están acá los veedores, por eso están hoy acá los coordinadores de Frentes de Seguridad, de Policía Comunitaria, porque esta transformación lo que hace también es garantizar que la comunidad trabaje de la mano con la policía para garantizar la seguridad, porque hay más confianza con la ciudadanía. Con esta transformación, nuestra Policía Centenaria se proyecta hacia el futuro con excelencia, para seguir siendo cimiento de la democracia. El pueblo colombiano los respeta, los admira y los apoya. Ahora con estas leyes, vamos a salir a las calles, con coraje y amor por Colombia, para salir a proteger con excelencia a todos los colombianos. Muchas gracias.